El domingo 15 de mayo vamos a tener la primera fiesta de Estación Míguez, que se va a estar desarrollando en el predio de Afe de Estación Míguez, ruta 80, kilómetro 87, con la organización de nuestro municipio, el apoyo del gobierno de Canelones, y donde se va a estar colaborando con tres instituciones, la Comisión Fomento de la Escuela Número 66 de Estación Míguez, en el marco del centenario de la institución, el Grupo Colpin San Isidro de Estación Míguez, en el marco de su 30 aniversario, y la Sociedad Nativista de los Bahuales, en el marco de su 25 aniversario. Es una fiesta que va a ser la primera de estas características, estamos invitando a toda la población de nuestro municipio de Míguez y a todos los de los alrededores, y en especial a aquellos que alguna vez vivieron por estos pagos y que quieren retornar para encontrarse con sus amigos, con sus vecinos, en fin, para volver a sus raíces, que es un lindo momento de encuentro el próximo domingo 15 de mayo, va a estar arrancando en horas de la mañana, a las 10 de la mañana va a estar saliendo el desfile de Caballería Gaucha desde aquí, desde la ciudad de Míguez, recorriendo la ciudad y yendo luego hacia Estación Míguez, donde a las 11.30 vamos a estarlos esperando para dar comienzo a un acto protocolar de conmemoración de estos aniversarios que comentábamos, donde vamos a tener distintas autoridades que nos estarán acompañando. Sobre las 12, por ahí ya vamos a tener el almuerzo criollo, para todos quienes gusten también, y a las 14 horas tenemos concurso de pruebas de riendas, por la tarde diversos espectáculos bailables, entre ellos van a estar Juan José Borges a partir de la hora 16, a las 17 media banda, a las 19 horas van a estar cerrando los criollos, y durante toda la jornada vamos a tener presente a la unidad de animación sociocultural de la Intendencia, con actividades de recreación para niñas y niños, van a llevar futbolito, ping pong, de todo para que los chicos estén entretenidos también, y además vamos a tener la presencia del paseo de compras y exposiciones Miguez Emprende, que también allí varios de sus standes, sus integrantes nos van a estar acompañando.